Tanto espacio, necesito ver Me gustaría poder cambiar el pasado En serio Diga vivo en el espacio Y no lo digo solo porque esté a la deriva en el espacio Lo sé, colega Estamos los dos en el espacio En fin, si la volviera a ver ¿Sabes qué le diría? Es el espacio Le diría, lo siento Sinceramente, lo siento Fui un mandón, un monstruo Y lo siento de veras De verdad Es el espacio Fin